Comenzamos la final de la categoría novena y estos dos guerreros son nada más y nada menos que Juan Pablo Vega y Raúl Taborda ya se han enfrentado la Copa Guido Tenis Pro anterior, una instancia previa tuvo la suerte Vega de salir ganando pero ahora es una revancha con un lindo sabor es una final y esto comienza en breves momentos Raúl, contanos un poco como llegamos que ha sido este fin de semana como la estamos pasando la pasamos espectacular y además jugamos al tenis primero de todo la pasamos barro la gente 10 puntos nos atendieron bárbaro el lugar espectacular y además la calidad de amigos que hacemos acá es impresionante y después además de eso hacemos lo que nos gusta hacer que es jugar al tenis muy bien, que lejos pero bueno así que ¿qué más se puede pedir? llegar hasta acá ya es mucho estamos ahora para disfrutar de un partido más muy bien, muy bien Juani, ¿qué se puede decir? estamos de vuelta a la final aprovechando el fin de semana para, para, para ¿sos vos? sí, sí, ahora sí ahora sí no se te entiende parece que sos otro está bien el otro se quedó y me mandó a mí claro, te mandó a la hermana ¿no? pero bien disfrutando acá con los chicos muy lindos los días y bueno esperemos que salga el lindo partido ahora ¿pasó bien el fin de semana? perfecto, perfecto 10, muy lindo tenés acá, Diego, siempre con la banda ¿no? sí, estamos todos con él es algo que tiene que ser así o sea, si no vienen los cuatro no gana nadie yo soy el d'artagnan y ellos son los mosqueteros a la mierda, mirá como estamos bueno chicos a divertirse, a pasar bien en esta final y que sea con suerte para los dos ¿sí? gracias gracias gracias